Te cuento, a partir del sábado a las 6 y 10 de la mañana, nos avisan de una quema detrás de la hostería Steiner, de los cuales, como le decía hoy a otros medios, ya esto es frecuente porque se junta la basura de varios del barrio en una esquina y, bueno, alguien que no tiene nada que hacer lo prende fuego, sin tener en cuenta la gravedad de que ya estamos con altas temperaturas, de que se puede ocasionar un incendio de interfase, el combustible, digamos, el pasto seco, con las altas temperaturas que vamos a tener y que estamos teniendo, corre muy rápido, así que, bueno, si no cuidamos la comarca entre todos, esto va a ser muy difícil para mantenerla así, ¿no es cierto? Exacto. Salieron, salió la primera dotación al lugar para poder sofocar este fuego, no pasó a mayores, pero, bueno, como te decía, tratemos entre todos cuidar la comarca y cuidar que no se nos queme, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el domingo a las 17 y 58 tuvimos un llamado de unas personas que quedaron atrapadas en un ascensor, en una galería del centro, de los cuales tenemos en cuenta que a las 18 horas iba a ser un toque de sirena por la RT de bomberos en todo el país, para apoyar al proyecto este. Bueno, entonces, dos minutos antes, nos entra el llamado y pudimos, se tocaron los dos toques de sirena por el rescate de personas y automáticamente el tercero, que fue a las 18 en punto, como te decía, para que en todo el país sonaran las sirenas de bomberos. Bueno, con estas dos personas que quedaron atrapadas en el ascensor, eran dos mujeres de 20 y 24 años, de los cuales no sabemos cuáles fueron las causas de que el ascensor se paró, quedó varado entre las dos puertas, entre la de arriba y la de abajo, porque es una galería que tiene dos pisos. Bueno, cuando llegamos al lugar, las chicas ya habían podido liberar y pudieron saltar hacia la salida, que estaba policía en el lugar también trabajando y haciéndonos el apoyo que siempre están con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, esto no pasó a mayores, no se supo la causa por la cual el ascensor quedó varado, las chicas tocaron el timbre de emergencia, aparentemente no se escuchó con el portero, así que bueno, felizmente salieron sanas y salvas sin pasar a mayores. Con respecto al proyecto, comentanos, Jano, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Se está trabajando? ¿Qué parte queda de resolverse del ART? Y ya creo que estaba en la parte, no final, pero de la mitad más uno, digamos, que necesitaban de que haya quórum en esta última sesión para estar cerrando el proyecto este, que va a llevar un tiempito más, pero bueno, no se presentó ningún senador, así que el proyecto quedó varado, por eso fue el apoyo, el toque de sirena a las 18 horas en todo el país. Sabemos también que hay otro proyecto similar presentado por el Consejo Nacional de Bomberos, el señor Ferlice y alguien más, que bueno, también están presentando otro proyecto de ART, pero no sé cuál es la situación de los cuales no están saliendo. Lo que sí, nosotros como bomberos voluntarios necesitamos el ART porque cualquier accidente que tengamos no hay nada que nos cubra, tenemos un seguro muy básico, pero solo por muerte, que es muy básico, y después tenemos cobertura de obra social, nada más. Pero si cualquier bombero que trabaje particular se lastima, como ha pasado, no tiene otra entrada para solventar sus gastos o lo mínimo de la canasta familiar, ¿no es cierto? Totalmente. Con la ART ya es una ayuda y va a ser algo como para que podamos tener una tranquilidad en el momento de que nos pase algo. Después también seguimos con el orden de salidas, a las 21.40 nos avisan que en el barrio Esperanza había un cuerpo, una persona colgada, así que vamos a darle la dotación al lugar a trabajar para poder bajar este cuerpo y poder entregarlo en la morgue local. Ahí se trabajó hasta tarde, mientras se respeta el protocolo, que llegue el fiscal y todo esto. Bueno, y después tuvimos a la tarde, fuimos invitados por la fiesta de la tradición en el Foyel, así que bueno, ahí pusimos nuestra gente con la bandera e hicimos el apoyo con la ambulancia y con el enfermero del lugar. Así que bueno, también estamos participando y agradecido a esta gente que nos ha invitado a su fiesta, que ya es la cuarta vez consecutiva de que estamos participando. Gracias. 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 Gracias.